de la mañana con cincuenta y minutos, vamos a la información del clima, aprovechamos este momento también para mandar un saludo a nuestra compañera Aislet Lira, quien siempre está cada mañana con nosotros, en esta ocasión le decimos que se recupere pronto, aquí la esperamos con mucho gusto, y le informamos que precisamente para este, para este jueves tenemos información que tiene que ver con que va a continuar interactuando esta masa, usted la puede ver, que es el frente frío número cuarenta y nueve, generando diferentes rachas de viento, que bueno, pues siempre se hace la recomendación para que usted lo tome en cuenta la gente que va a realizar alguna quema agrícola, de preferencia no lo haga por la tarde, porque esto puede provocar incendios en Sonora, en Chihuahua y Baja California, es que estarán más fuertes estas rachas de viento, lo puede ver precisamente usted en su pantalla, una vaguada permanecerá en el sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en el sur de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, también podemos darnos cuenta a través de esta imagen de satélite, en la Ciudad de México la máxima es de 27, la mínima de 14, va a estar soleado en general con algunos nublados ya por la tarde, así es que si usted se dirige para la capital del país, bueno, pues tómenlo en cuenta, un día bastante caluroso, pero con probabilidad de que baje el calor ya para más tarde, habrá nublados por la tarde. En el Estado de México un poquito, las condiciones un poquito más frescas, 26 la máxima, 6 la mínima, soleado en general todo el día para el Estado de México, en Hidalgo la máxima es de 24 grados, la mínima de 9, también condiciones bastante agradables, soleado durante el día, en Puebla también una máxima tendremos de 24 grados y una mínima de 11, soleado para nuestro Estado vecino Puebla, así es que bueno, pues tómenlo en cuenta, por supuesto aquí en Tlaxcala tendremos condiciones calurosas, bastante agradables, no hay probabilidad de lluvia, no hay nublados, 26 la máxima, 9 la mínima, este clima estará bastante agradable, un clima soleado para Tlaxcala con estas temperaturas, bueno, pues qué mejor para recorrer nuestro Estado con estas temperaturas tan agradables.